qué tal a todos en este vídeo vamos a ver una comparativa entre la chevrolet tracker 2023 y la tracker 2024 este vehículo de momento están conviviendo los dos años modelo la primera diferencia es que en la tracker 24 ya nos encontramos con la versión rs que ya todo este tema de la versión rs de la motorización y eso ya lo tratamos en el vídeo pasado de lo bueno y lo malo de la tracker 2024 vamos a descargar la ficha técnica de la tracker 2023 porque sólo así podemos sacar la información como pueden observar todavía no está la ficha técnica ni el manual de propietario digo en el catálogo de la tracker 2024 y para la tracker 2024 le damos en equipamiento aquí está la ficha técnica déjenme ponerlo y vamos a checar rápidamente especificaciones primero el interior el interior en la tracker 2023 que está de este lado nos dice que volante de tres barras o estilo deportivo forrado en piel volante de vinil con tres brazos y en este momento sólo nos indica volante con ajuste de altura conservamos el volante con ajuste de altura en todas las versiones aquí vamos a ponerle la que será bueno vamos a comparar la rs y la primera para que aparezcan así en pantalla en temas de vestiduras nos sale aquí los no salen los asientos aquí está asientos de tela color negro asiento de tela color negro con detalles en vinil asientos de vinipiel ya encontramos asientos de vinipiel en la versión rs y la premiere que ya encontramos aquí en la tracker 2023 igual vestidoras de vinipiel para la versión premiere en la tracker 2023 no había versión rs entonces se sigue manteniendo el cargador inalámbrico el cargador inalámbrico lo muestra para las versiones lt y premiere y aquí el cargador inalámbrico aparece para la rs y para la premiere déjenme checar la lt la lt también presenta el cargador inalámbrico entonces no no se perdió en temas de versiones porque ven que luego de año a año cambia ahí está el toyota jerez que me parece que perdió ciertas cosas en una versión entre año modelo y año modelo creo que concretamente la versión intermedia perdía los asientos de vinipiel y ya únicamente traía asientos de tela entonces creo que otra cosa relevante hay aquí llave inteligente con el sistema peps igual aquí que permite la entrada y encendido de manera remota botones en puertas delanteras y botón de encendido sigue conservando eso ya vemos lo del asiento vamos a ver si nos sale el aire acondicionado que aquí aquí no me lo no me lo marca en la en la ficha solo me sale en las bolsas de déjenme ver no 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 aparece en la en la fecha de la 2023 cuando lo cuando lo busco es como lo que más relevante de info entretenimiento sale la pantalla táctil de 8 pulgadas que aquí tenemos igual la sigue conservando una pantalla de 8 pulgadas las bocinas igual aquí lo manejaba como de 6 bocinas pero en realidad son 4 bocinas y 2 twitters que es lo mismo que trae en estos momentos 4 bocinas y los 2 twitters entonces eso sigue como igual y vamos al siguiente rubro en esencia la camioneta sigue como muy parecida nada más que subió de precio y apareció la versión RS vamos al al exterior sigue siendo reinas de aluminio solo que en la tracker 2023 eran reinas de aluminio 16 en la versión LS y en esta ocasión ya son reinas de aluminio de 17 pulgadas sin importar la versión como pueden observar aquí está la LS y trae reinas de aluminio 17 pulgadas solo cambian detalles estéticos que es color plata color negro o los bitones pero todos son de aluminio 17 pulgadas entonces eso es lo que ganó que pudiéramos decir que es relevante de la tracker encontramos igual los faros de halógeno delantero en la LS y la LT siguen igual y únicamente los led que aparecían en la primer en la versión primer de la tracker 2023 ya los encontramos en la en la versión de aquí están faros delantero led en la RS y en la Premier entonces básicamente la RS aparece y trae muchas cosas que trae la Premier nos vamos a la seguridad en temas de seguridad tenemos seguimos manteniendo control de estabilidad Stability Track siguen siendo frenos de discos delanteros terceros de tambor con ABS y BDI en la 23 como pueden observar y en la 24 no hubo una mejora en seguridad Chevrolet mantuvo esos frenos de tambor seguimos conservando 6 bolsas de aire en todas las versiones y finalmente la la motorización sigue siendo el mismo motor un 1.2 litros turbo de 3 cilindros 130 caballos de potencia 140 libras pi torque a las 2000 revoluciones por minuto sigue siendo suspensión delantera MacPherson la trasera barra de torsión y la transmisión sigue siendo de 5 velocidades y la automática de 6 velocidades entonces no hay como cambios significativos entonces en conclusión estos vehículos son muy parecidos solo que con ligeros cambios estéticos en la 2023 no encontrábamos la versión RS y en la Tracker 2024 ya aparece la versión RS solo hay que tener en consideración que este de RS solo desapareció no es como algo más relevante son temas como estéticos y esto lo digo porque a lo mejor hubiéramos esperado que para que Chevrolet se atreviara a llamar RS a este vehículo le hubiera puesto mínimamente el motor que trae el Cavalier y no el motor más pequeño y no tan potente que trae el Onix pero así en términos generales el vehículo sigue siendo como como muy parecido entre año modelo y año modelo con ligeras variaciones podríamos decir pero meramente como enfocados en temas estéticos y en la aparición de la versión RS de la versión RS que se legenda altas en las